La parte norte del estado de Quintana Roo es considerada como la puerta de entrada al mundo maya. La parte sur guarda aún la esencia histórica de los antepasados y Costa Maya es un paraíso desconocido. El faro nos anuncia la llegada a Mahagual. Al asomarnos nos topamos con el horizonte color turquesa y la tupida selva esmeralda que aún se conserva en la zona. Esta pequeña villa de pescadores forma parte del proyecto Costa Maya, que nace en Pulticub, Quintana Roo. Dicho proyecto abarca 45 kilómetros de fina arena, mar azul turquesa y biodiversidad, del cual 60% está destinado a la preservación ecológica. El malecón nos brinda un espectáculo natural. Estamos en las bellas playas de Mahagual. A ver, ¿cómo estaba el ceviche que comimos hace rato? Muy padre. Muy bueno. Muy, muy bueno. Y el día está padrísimo. La playa única, ¿verdad? Sí, mi hermana se quiere soler y no puede. Sí, yo me quiero meter porque ya es súper tarde, pero ya tendremos mucho tiempo y le enseñaremos muchísimas cosas que después hacer aquí en Mahagual, ¿verdad? Así, sí. Vamos a verlo, seguimos aquí. Mahagual, ¿verdad? La conservación de la Costa Maya, siendo hoy en día el destino turístico más reciente en México. Este lugar se localiza a 145 kilómetros al noroeste de Chetumal y de Cancún a cuatro horas aproximadamente por la carretera federal a la capital. La conservación del medio ambiente es parte esencial de los habitantes de este pequeño poblado, lo que lo hace un lugar sumamente pintoresco. La mayoría de los complejos turísticos se sitúan frente al mar, por lo que gran parte de las cabañas y hotelitos son totalmente ecológicos. ¡Suscríbete al canal! Algunos de los habitantes de Mahagual son extranjeros. Ella es Carolina, originaria de Holanda, pero hoy en día su corazón pertenece a México. Ella, junto con su esposo, decidieron fincar un centro de hospedaje sumamente relajante, que cautivará a todo aquel que lo visite, tal como le ocurrió a ellos, quienes quedaron impresionados por el mar turquesa de Mahagual. Viene de todo el mundo. Hay una tercera parte que viene de los Estados Unidos y de Canadá, una tercera parte que viene de Europa y una tercera parte es también el turismo nacional. Hay muchos mexicanos que vienen desde la ciudad y desde Mérida, desde Chetumal, para escapar un fin de semana el calor y para disfrutarse aquí con los niños en la playa. Tenemos cuatro bungalows y cada bungalow tiene su baño y ducha privada, tiene ventilador, tiene hamacas, dos puestos para hamacas afuera, abajo de su terraza, que ve directamente en la playa. Y también adentro hay dos lugares para hamacas. Tenemos un bungalow para familia con una cama matrimonial y dos camas individuales. Y los otros demás son para parejas y podemos siempre añadir cama adicional. Y además de esto, el lugar más bonito de todos los bungalows es Arriba, en su terraza en azotea. Yo recomiendo siempre a la gente, antes de venir, consulta el calendario de la luna y que llegan algunos días antes que esté la luna llena, porque tiene una vista maravillosa de su terraza en azotea, que ahí sale la luna del mar y es una experiencia para nunca olvidar. Uno de los ingredientes preferidos por las manos expertas del sazón es la piña, una fruta perfecta para combinarse con alimentos frescos del mar. Mira, nuestro restaurante prepara muchas cosas. Tenemos en el menú ceviche mixta, quesadillas, guacamole, preparamos fajitas mixtas. Y esta piña lleva camarones, arroz, chile poblano, nuez de la India, la piña, claro, y también salsa de soya y un poco de cebolla. Mira, se puede, va muy bien con una chelita bien fría y lo que ven aquí es uno de los cocteles que preparamos, este, la tequila sunrise. Pero preparamos también los margaritas, los mojitos, todo lo que, todo lo que quieran. Hay hospedaje para todos los gustos, acogedor, rústico y muy natural. ¡Gracias! Estoy descubriendo un lugar maravilloso. De hecho, pedí hacerte esta entrevista porque me enamoré de la playa que tienes y de las habitaciones. Platícame. Sí, las habitaciones son bien sencillas, pero muy particular, ¿no? Con las camas colgadas y tenemos para, poco para todos, ¿no? Para dos personas, para parejas, para familia, la suite, con vista al mar. Entonces, y con vista a nuestra playa que está bien bonita, ¿no? Por suerte. No necesitas alberca, no necesitas piscina porque aquí enfrente tienen el mar tan lindo donde puedes snorkelear. Sí, snorkelear y hay la recife bien cercana y también donde pueden dedicar a los niños, seguro no va a pasar nada porque está bien vaquita y tranquilita y bien caliente en esta época. Sí, ¿verdad? La agüita, sí. Los restaurantes se localizan cerca de la playa. Su diseño es totalmente caribeño y en ellos se ofrece exquisita gastronomía marina, combinación de sabor mexicano-europeo. ¡Suscríbete al canal!